Restan días para iniciar la fiesta deportiva en Nicaragua. Recorrimos los campos de entrenamiento de varios deportes, karate do, taekwondo, pesas, tenis de mesa, voleibol, balonmano, fútbol sala y voleibol playa, con miras al inicio de los undécimos Juegos Deportivos Centroamericanos. Generalmente estamos preparados para recibir con las manos abiertas a los Juegos Centroamericanos, deseosos de participar en los Juegos Centroamericanos, ya que la preparación ha estado muy bien para los muchachos y lo que falta son las medallas, a eso es a lo que vamos. Los atletas se destacaron listos para afrontar la fiesta deportiva más importante de la historia del deporte nacional. En el recorrido realizado por algunas federaciones, se observaron los detalles finales de la preparación de los seleccionados nacionales. La selección se ha venido preparando todo este año, ha sido un entrenamiento arduo, dos entrenamientos por día, completamos cada sesión, tenemos entrenamiento psicológico, entrenamiento físico y técnico. Creo que la meta para nosotros es la precea dorada, obtener el primer lugar, montarnos ese podio, representando bien a nuestro país. Se visitó la instalación donde se afinan los últimos detalles de los jóvenes de pista y campo, brindándonos sus impresiones y expectativas que tienen respecto al evento centroamericano. Para nosotros los saltadores es difícil, pero no es nada que uno no pueda lograr con el esfuerzo de uno y tenemos que enfocarlo en lo que vamos a hacer y tratar de mejorar. ¿Cuánto tiempo tenés de estar entrenando para estos juegos? Dos años tengo de estar entrenando para los juegos. La verdad que ha sido un entrenamiento muy fuerte, también ha habido lesiones, hemos ido superándonos y esto viene desde hace tres años, la verdad que desde que me vine a Managua los ojos nos han puesto a los juegos. Para el Comité Olímpico, Pavel Aguirre.